Bueno, Consejal, el Presidente del Consejo Deliberante, Miguel Bravo, una reunión importante por un tema muy importante como es el agua, la red cloacal en el barrio 17 de Agosto. Sí, bueno, ante los pedidos de los vecinos del barrio 17 de Agosto, ¿no es cierto?, junto al Intendente Julio Bravo, gestionamos, ¿no es cierto?, que se reinicie la obra de cloaca en el barrio 17 de Agosto, bueno, fuimos con los vecinos que me acompañaron a hablar con las autoridades de Agua de Roanda, el ingeniero Sánchez, el ingeniero Jury, bueno, una muy buena noticia, eso dio un resultado positivo, así que la obra se ha iniciado, el reinicio de la obra, se comenzó el jueves de la semana pasada, ya están limpiando las bocas, están marcando para hacer las excavaciones en la calle que faltan, sobre la prerrogación Patterson, o sea, esa obra va a estar terminada en 15, 20 días, y ya los vecinos desde el 17 de Agosto ya la podrían hacer superer, la nivelar a la calle, volver a vivir, estar en mejores condiciones, es una buena alegría. ¿Y gestionar la instalación domiciliaria? Sí, después, bueno, se colocará el chicote para que cada vecino se conecte a la cloaca. Bien, también hubo una reunión con vecinos por el tema de la inseguridad con el jefe de la región Aldón. Sí, en el mismo vecino de la nueva ciudad que se comunica con el centro a través del puente Patras, el puente 25 de Mayo, bueno, gente que va a trabajar a las 5 o 6 de la mañana, son robados por los delincuentes, les traen su mochila, sus celulares, la zapatilla, la campera, a esa obra a las 5 o 6 de la mañana y también a la hora de la noche. Los vecinos preocupados, ¿no es cierto?, por esta situación, así que conformamos un grupo de vecinos y fuimos a entrevistarnos con el comisario inspector Gallardo, jefe de la Unidad Regional 2, y le comentamos la situación esta, y él se comprometió que en ese horario va a mandar ronda de policía, el patriciero que ronde para espantar o hacerlos prevenir, digamos, que no sucedan estos hechos. Bueno, por último, al Arroyo Colorado volvieron. Sí, fuimos a visitar al Arroyo Colorado, a la escuela, ¿no es cierto?, la directora nos llamó, tenían las necesidades, así que nosotros, bueno, con el consejo de Jarbasualdo nos comprometimos para irle, le falta personal, ¿no es cierto?, porque los porteros tienen edad avanzada ya, ¿no es cierto?, y bueno, el consejo de Jarbasualdo tiene personas que están cobrando capacitaciones y que van a cumplir su horario ahí en la escuela. Y bueno, después nos pedimos que gestionemos un camión porque necesita leña en la escuela para el comedor infantil, bueno, y después nos pusimos a disposición de ella para lo que necesita. Gracias. Gracias.